Comprá tus ponedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play En esta oportunidad voy a explicar un movimiento De los más simples que existen en FIFA Movimiento que nos va a permitir Generar espacios, quitarnos Rivales de encima y por qué no Gambetear hasta el arquero El movimiento se llama BAL ROLL Y no es ni más ni menos Que el movimiento de analógico derecho Cuando tenemos la pelota Recuerden amigos que pueden seguirme en Twitter En la descripción del video está el link Ahí podré responderles de forma Mucho más rápida e inmediata Además suscribirse al canal de Youtube Para estar siempre al tanto De todas las novedades Antes de comenzar me gustaría que este video Llegue a los 500 likes Recuerden que sus likes me ayudan a seguir creciendo Y son gratuitos Amigos, comencemos con la explicación Como ven en pantalla El control solamente indica que este movimiento Lo podemos realizar así de fácil Solamente el analógico derecho Para un lado o para el otro Siempre con la vista hacia el frente Para derecha o para izquierda Según donde querramos ir Amigos, créanme que este movimiento Es muy utilizado por los grandes jugadores Profesionales de FIFA Realmente es un movimiento Que a lo largo del video voy a intentar Demostrarles cómo nos permite Quitar rivales de encima Generar espacios Romper defensas Gambetear a rivales Y por qué no arqueros Fíjense este movimiento Cómo con Shakiri Me quito dos hombres de encima Me perfilo Y trato de conectar la pelota Bien esquinada Hacia el otro palo Aquí una nueva jugada También con Shakiri Vamos a quedar mano a mano Contra un rival Que marcaba muy bien Pero con este movimiento De ball roll Trato de buscar El mejor perfil Para poder tirar el centro Y que mi delantero Trate de convertir el gol Aquí una nueva jugada Con Moreno Nos quitamos un rival de encima Y aquí mediante una pared Logramos quedar Mano a mano Y poder convertir Realmente es un movimiento Que en determinadas áreas De la cancha Muchas veces De verdad Va a permitir Romper defensas Generar espacios Que parecían imposibles Y poder quedar Mano a mano Frente al arquero Mine en este movimiento Dos rivales Adentro del área Y la pelota Entra bien Al ángulo Realmente Amigos Los invito A que lo practiquen En cancha Familiarizarse Con los movimientos Es clave Para poder llevarlo Con una mayor naturalidad Adelante Amigos Recuerden Que si les gustó O sirvió el video Pueden darle like Que me ayuda mucho A seguir creciendo Amigos Nos vamos despidiendo Esto ha sido todo Queda un gol más Y nos despedimos Hasta la próxima Recuerden darle like Suscribirse al canal Recuerden que si quieren Comprar monedas En la descripción Del video Está el código De descuento Y el link Amigos Esto ha sido todo Mucha práctica Familiarizarse Con los movimientos Y a tirar Magia En estas canchas Virtuales De fútbol Nos vemos la próxima Hasta la próxima